Sí, por favor, Rodolfo. A mí me parece que detrás de todo esto hay algo que es dramático. La sociedad está pidiendo soluciones, sí, y yo coincido con esto. Pero acá parecería que tanto, cada vez que hay un hecho trascendente o grave, donde un chico participa en un delito muy grave, espasmódicamente las autoridades reaccionan. Vamos a bajar la edad de imputabilidad, vamos a hacer un proyecto, vamos a trabajar. Cuando en realidad, vuelvo a repetir, acá hay que trabajar en la prevención. La prevención significa invertir muchísimo dinero, que es lo que no está haciendo el Estado, no está haciendo el gobierno. Lo invierte para un montón de cosas, menos para las cosas que la gente necesita. Salud, educación y para generar fuentes de trabajo. Por el otro lado, esto no se resuelve en uno, en dos ni en tres años. Hay que empezar a trabajar hoy en un sistema de educación donde incorporamos en un nuevo paradigma a los niños desde el jardín de infantes. Desde muy chiquitos hay que arrancar. O sea que la pata de la solución de si se trabaja en serio, la vamos a encontrar de acá a 10 o 15 años. Cualquiera me va a decir, ¿y mientras tanto qué? Mientras tanto tenemos que pagar las consecuencias de más de 50 años de no haber hecho nada. Porque esta es la realidad concreta. Y no pasa el tema por tomar a los jóvenes como una variable de ajuste para tener una ley que los va a punir más o los va a punir menos. Hay algo, esto es una anécdota, en Río de Janeiro en una oportunidad había salido en primera plana y con letras catástrofes, en un diario dice Menor atacó, golpeó y robó a un niño. Parecería que ser menor era el chico de una favela, era el que estaba estigmatizado y niño es el que está limpio en una casa con papá y mamá. Son todos niños, son todos menores. Y cuando se van a jugar a la pelota, cuando van al boliche, cuando se encuentran, no hay una selección, con este me junto, con este no. Los chicos no hacen discriminación. Los que discriminamos somos los adultos. Rodolfo, ¿y qué le decimos a los familiares de las víctimas? A los familiares de las víctimas. A los papás de Brian. Yo reitero lo que vengo diciendo que esto genera mucho dolor y hay que tratar de explicar porque nosotros estamos viendo una violencia social que le podemos dar muchos nombres. Alguien le dice violencia de género, violencia de familia, pero hay una violencia social donde hay inocentes que están pagando por esa violencia social. El niño Brian está pagando por esto, la familia también. Pero yo me pongo en el otro pibe, en el victimario. Ese changuito, ¿no termina siendo víctima también? Fijémonos, ¿de dónde viene ese pibe? De una familia desquiciada, con un papá que fue expulsado del país por delincuente. Una mamá con prisión domiciliaria porque está cometiendo delitos. Un hermano que está preso en una unidad penitenciaria. ¿Qué aprendió ese chico en el seno de la familia? ¿A respetar los derechos? No, a crecer con violencia. Lamentablemente, este hecho debe ser definido. Tenemos que llegar a la vida a nuestros hijos. Ese individuo tiene que separar de la sociedad. Lo puede dejar participando ya para que siga matando gente. Es al revés. Un minuto, Iglesias, sí. Disculpe. Yo creo que el individuo ese tiene que ser separado de la sociedad para que no siga matando gente. Eso es elemental. Juan Carlos, yo estoy de acuerdo porque acá se dicen muchas cosas. Ese chico no puede estar con esa familia. Ese chico no puede estar hoy en la calle. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el Estado debe asumir la responsabilidad de colocar a ese chico en un lugar adecuado para que reeducarlo... Gracias, Carlos.